Música 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 El sentimiento afluta mi corazón Y la vida no VIENENTA con el que juro yo La gran odioza y lo siento El sentimiento afluta mi corazón Me lo arroja el sentimiento Un aire pregnantado El sentimiento afluta mi corazón Me lo maravilla, me craving, me craving ¡Gracias! Y a de torno a ofensas Legeré Rodrigo Es el funcionario de la heroicidad Dice que jamás No lo dices Dale unensante Mire a la madre Dale dedo amigo Abre el dedo 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 La, 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 la...